Para que me haces desprecio, si te notas que me quieres Que no te hagas a tomar mi, que por mi amor tu me mueves Yo sé que a ti te aconseja, que me dejes y me olvides Y eso no quiero dudar, yo lo dejo y te adivino a él No hagas caso a las hermanas, que por mi siempre es bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito